Mediante mucho ingenio y un cartucho modificado, un joven acaba de conseguir algo que jamás pensamos que podría suceder. Una consola de Nintendo ejecutando juegos de Playstation. Tranquilo todo el mundo que hablamos de máquinas con 20 años de antigüedad, sabemos que esto parecía imposible, pero ahora se hizo posible gracias a este joven. Mediante el uso de un cartucho personalizado, esta Game Boy Advance no modificada de 20 años de antigüedad puede ejecutar juegos en 3D de Playstation sin bajones. Pese a que la consola de Nintendo sea de 16 bits y los juegos que mueve sean de 32 bits, si hay algo que caracteriza al hardware consolero antiguo. Al de los 90 y principios de los 2000 es que actualmente es muy modificable, conseguiendo acceder a juegos que no llegaron a Europa. O por ejemplo que emulen otras consolas de la competencia. Y entre todas las Game Boy Advance, vivía con fuerza. Una consola que encantó a la prensa y a los usuarios que al día de hoy aún tienen su público. Y aunque la Game Boy Advance podía mejorar todo lo que quieras, si el presupuesto de Java nadie hasta ahora habría conseguido mover juegos de la Playstation original sin modificar la placa base. Hasta que Rodrigo Alfonso se sacó de la manga una idea innovadora, un super cartucho. La solución de Alfonso fue dejar todo el procesamiento y renderización del juego a un cartucho personalizado que alberga una Raspberry Pi 3. La cual ejecuta un emulador de Playstation que se puede ver y jugar en una Game Boy Advance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!